La revolución mexicana empezó en 1910 porque la corrupción de gobierno y los problemas de tierra en México. Las autoridades en México tomaron la tierra de los campesinos y las indígenas y así que los ciudadanos comenzaron a rebelarse. A lo largo de los años, muchos artistas cantaban sobre la revolución y la influencia que ha tenido en México. Diego Rivera fue un pintor famoso durante la revolución mexicana. Nació el 8 de diciembre de 1886. Entre 1922 y 1963, Rivera pintó murales en varias ciudades en México y los Estados Unidos. Él tomó una inspiración para sus murales de la revolución mexicana. Sus obras retratan todas las figuras en la historia de México. También él muestra la opresión de los indígenas en México y que ellos experimentaron cuando fueron esclavos. Uno de sus obras más famosas es Sueño de una Tarde Dominical en la Armada Central. Esta mural tiene símbolos de los problemas que empezaron con la revolución como problemas sociales y luchas entre clases sociales. El siguiente artista es José Clemente Orozco. Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán o ahora la ciudad de Guzmán. Orozco hacía obras de arte para crear una forma de arte más libertad para las personas. Orozco, Adi, Mase, Rivera y Sikieras quieren arte para todos tipos de personas, de las personas ricos a los campesinos, todas clases sociales. Ellos creen que arte y los temas en el arte fue todas las personas. Una obra famosa de Orozco es La Trinchera y es sobre los soldados durante la Revolución Mexicana. La obra es sobre la realidad de la guerra y también las pruebas de las personas en México durante la Revolución. Los tres soldados representan a un soldado durante momentos diferentes durante la Guerra Civil. David Alfaro Sikieros era el artista más joven de los tres grandes, que involucran a Diego Rivera, José Clemente Orozco y claro, a David Sikieros. Informado por la ideología marquista revolucionaria, su carrera estuvo dedicada a fomentar el cambio a través del arte público. En el mural nombrado La Revolución de David Sikieros, hay representación del pueblo llano marchando contra la clase dominante, mientras cargan el cuerpo de un camarada. En el mural de David, también hay soldados hechos de campesinos que cargan la bandera de México, mientras marchan preparados para defenderse contra la dictadura de Porfirio Díaz. La última artista es Spike. Spike es una murista moderna que utiliza colores vivantes para mostrar el folclore latinoamericano. La mayoría de sus pinturas están en México, pero también en otros países en América Central y del Sur. Spike obtiene sus inspiraciones de culturas ancestrales de América Latina, por ejemplo, los aztecas y los mayos. Y también Spike obtiene Cosmovisión, cual es una representación de mesoamericanos. En relación a la Revolución Mexicana, este arte nuevo a la país de México mostró que del siglo XX ahora, específicamente del siglo XXI, el país es más moderno en mostrar el imperialismo cultural de los Estados Unidos. ¡Ah! 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 ¡Ah!